Porque de mí no te burlas, yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta dejarte a mis pies y eso te lo por hecho Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, a la buena, y por la mala soy muy malo Ay, que malísimo Malo, malo, bien perro, bien perro Que barbo, que tema, ¿verdad? Ser malo, pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a perder el corte que vas a amar Adiós en tierra, tierra jera ¿Te gusta la de San Mariel? Bueno, me gusta cuando canta María Chimpierde Ya cuando canta una orquesta